¿Qué tal Castillo, víctima o victimario? Yo creo que ninguno de los dos. Yo creo que no tiene el poder para ser victimario. Y por otro lado, yo creo que tampoco es víctima porque fue voluntariamente a ver al Chapo y sabía que esa información se iba a dar a conocer por el texto de Sean Penn. En todo caso, yo me cuestionaría qué tanto nosotros mismos los mexicanos somos víctimas y victimarios por hacer de personajes y actrices de telenovela íconos de nuestra cultura, por hacer una apología del narco y pensar que el Chapo también es un héroe y no un criminal. Y también creo que somos víctimas y victimarios porque tenemos instituciones corruptas y nosotros también participamos en ese asunto. Así que, quita el Castillo. Yo creo que no le pondría mucha atención de que se equivocó. Creo que se equivocó.